¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy, el día de hoy, hablando sobre, y bueno, durante toda la semana, cómo nosotros podríamos hacer un tratado de paz con la vida. Cómo nosotros necesitamos aprender a lidiar con este enemigo íntimo, porque es el que más nos critica, el que más nos juzga, el que más nos obstaculiza en nuestro desarrollo. Y muchas personas decimos, bueno, es que para eso se requiere fuerza de voluntad. Y tenemos un concepto equivocado con respecto a la fuerza de voluntad. Cuando hablamos de fuerza de voluntad, inmediatamente a nuestra mente, cuando yo digo tengo que utilizar la fuerza de voluntad, si yo utilizo la fuerza, es porque hay algo afuera que está en contra, ¿no? Entonces, tengo que ser fuerte contra lo que hay afuera. Pero aquí el asunto es que la fuerza de voluntad no existe o no aplica en este caso porque lo que necesitamos no es una fuerza externa para algo externo. Necesitamos una fortaleza interna para algo interno. Y la voluntad es este acto de mí, de dentro de mí, hacia afuera. Todo está dentro de mí, hacia afuera. Y confundimos, primero, que tengo que utilizar la fuerza de voluntad. Yo creo que más que fuerza de voluntad, lo que se requiere es fortaleza. La mayoría de las personas tenemos el deseo intenso de tener fortaleza, de ser fuertes. Pero parece que no lográramos encontrar esta fuerza real que estamos buscando. Pero sí encontramos algunas cualidades que nos dan una percepción de fuerza. Pero en realidad, en realidad, es como una apariencia, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos de fuerza fingida, de fortaleza fingida? Ok, cuando nosotros explotamos de rabia porque estamos frustrados, pensamos que esto nos hace mucho más fuertes. Y muchas veces decimos, antes de que se me pase el coraje, voy a hacer tal o cual cosa porque si no lo oye después ya no tengo la fuerza para hacerlo o la fortaleza para hacerlo. Y entonces pensamos que explotar de rabia es un sinónimo de fuerza. O exigir que todo sea correcto y perfecto. Esto nos da cierta fuerza, ¿no? O culpar a alguien más por algún problema que se suscitó. Mucho más fuertes, ¿no? O, por supuesto, sentirme confiado debido a esta apariencia artificial. Pero esto son únicamente como, ¿cómo le pondremos? Como paliativos, como apariencia, este es el nombre que me gusta más. Entonces, estamos aparentando ser fuertes. Fuerte no es aquel que grita más fuerte o aquel que agrede más fuerte o aquel que defiende mucho más fuerte su verdad, ¿no? O aquel que se obstina en que las cosas sean como él quiere. Es que es tan fuerte, de verdad nos avasalla su fortaleza. No, 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 no. Eso no es fortaleza. Fortaleza, fíjese bien en lo que se nota. La fortaleza es cuando yo puedo mantener la calma en momentos de crisis. Y podemos decir, es una persona tan fuerte, tan, tan fuerte, porque ante las situaciones de crisis puede mantener la calma, ¿no? Una persona que no siente la necesidad o que no tiene la necesidad de probar lo que es a nadie más, es una persona que está fuerte en su convicción de lo que es y de lo que sabe y de lo que tiene y de lo que vale. No tiene ninguna, yo, yo pregunto, ¿cómo sabe usted que ese árbol es un árbol? El árbol fue y le dijo, muy buenas tardes María, yo soy un árbol que da sombra y que tiene muchos nidos y que tiene tantos años. El árbol simplemente es árbol y si alguien dice que es un arbusto o que es, él no tiene la necesidad. Su naturaleza es ser árbol, simplemente es un árbol. No, cuando usted no tenga la necesidad de demostrarle a los demás lo que vale o de probarle lo que es, entonces usted tendrá esta fortaleza que se requiere. Cuando usted se da la tarea de buscar soluciones a los problemas en lugar de culpables, usted está adquiriendo una fortaleza. Cuando usted acepta una autodisciplina sin importarle las circunstancias, y yo digo autodisciplina, no es me ajusto a la disciplina externa. No, no, es una autodisciplina, algo que yo a mí mismo me pongo independientemente del esfuerzo y no me importan las circunstancias en las que yo tenga que, entonces usted estará demostrando la fortaleza. O bien, cuando usted pueda ver los impedimentos como pasos necesarios para alcanzar un objetivo superior, usted estará demostrando su fortaleza. La definición que David Isaac hace con respecto a fortaleza, dice, aquella persona que asume y que acomete también. Es decir, aquellas personas que pueden asumir alguna tarea o que van hacia resolver o hacia hacer alguna tarea, serán personas que tendrán y estarán cultivando la fortaleza. Entonces, pretender ser fuerte no es la respuesta. Sin embargo, nuestra educación nos ha enseñado que pretendamos, y yo he escuchado frases como, para hacerlo primero hay que parecerlo, pero nos quedamos en el parecerlo. Y si no, cuando usted entra a un gimnasio, va y se compra tenis, ropa para hacer ejercicio, la crema fulana, la proteína, y entonces ya parece que hace ejercicio. Pero realmente usted no es un atleta, no es una persona que se ejercita, parece como que es, pero no lo es. Entonces, esta parte de que para hacerlo primero hay que parecerlo, realmente es de las cosas que hemos aprendido y que nos obstaculiza para poder de verdad adquirir la cualidad de la fortaleza. ¿Por qué? Porque la pretensión es solamente ese estado temporal en espera del llamado de la vida para enfrentar los verdaderos retos. ¿Y quién, de verdad, quién no ha padecido al creer en la fuerza pretenciosa de alguien? ¿Alguien grita más fuerte? Y bueno, pues por supuesto que todos quedamos azorrillados y ya no le decimos nada porque es que es tan fuerte, de verdad, que nos avasalla, ¿no? Quedamos totalmente avasallados. Yo creo que cuando la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de creer que hemos encontrado a alguien o algo que representa esta fuerza en nuestro ser y luego hemos sido engañados pensando que teníamos algo que nos ayudaría a lograr la victoria sobre cualquier amenaza. Pero en el momento crucial no hizo nada para prevenir el mal o el daño, pues por supuesto que nos sentimos traicionados. Yo puedo pensar y a lo mejor usted se puede sentir súper seguro con esta persona que está cerca de usted que dice, no, bueno, es que no me puede pasar nada porque yo estoy aquí como muy cobijadito de. Y esto lo vemos en la política, no, mientras están cobijaditos de, bueno, pues como que la fortaleza está con ellos, no, la fuerza te acompaña. Pero en el momento que se bajan de la silla, bueno, pues entonces empezamos a ver que hay corredero de gente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la fortaleza no venía de adentro, sino había alguien que dice que nos daba esta fortaleza. Cuando nosotros descubrimos que a lo mejor era un palero o era una pretensión esta fortaleza, este comportamiento como fruncir el ceño, gritar más fuerte, exigir de más, ser a veces un tanto invasivos, tronar los dedos, levantar la voz. Cuando usted descubre que, pues es una gran pantalla, ¿no?, para aparentar ser fuerte, creo que acaba de abrir la puerta a un maravilloso día de donde vamos a darle la bienvenida a este nuevo descubrimiento. La mayoría de las personas como que entran en susto, ¿no?, y dice, Dios, este, resulta que esto ya no me funciona. Bueno, en lugar de entrar en pánico y decir, esto ya no me funciona, tendré que gritar más fuertes, esto ya no me funciona, ya caducó. ¿Qué sí puedo hacer ahorita en este momento de mi vida para poder adquirir esta fortaleza que en este momento requiero, no? Y es el momento de darle la bienvenida a estos descubrimientos y empezar a ser testigos de cómo podemos entender ahora la fuerza interna, la fortaleza interna desde otro nuevo concepto que puede ser mucho más funcional porque ya no es aparente, sino que ya podría ser algo de verdad, de verdad nuestro, ¿no?, algo real. Vamos a una brevísima pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.